La bebé cayó desde aproximadamente dos metros de altura y el fierro de una columna de construcción expuesta se le incrustó en el rostro. La pequeña Jade de tan solo tres años de edad se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir este terrible accidente en el techo de su casa en el distrito del Tambo Huancayo. La bebé cayó de este lado para esta casa vecina también que está en construcción la casa vecina y precisamente los fierros que vemos que sobresalen es para que continúen el siguiente piso que van a seguir construyendo. Y precisamente de donde vemos en la parte donde estamos enfocando es el fierro donde uno de estos se incrustó en la cabecita de la pequeña Jade. Según narra uno de sus familiares la pequeña subió junto a su hermanita para esperar a su madre en la azotea donde iban a lavar la ropa y perdió el equilibrio ya que no había un muro de seguridad. Justamente se la había llevado a mi sobrino el mayor que tiene 14 años se le llevó al colegio después de ahí ellos estaban jugando solo arriba cuando su mamá comenta que va a subir a lavar ropa después de volver de llevarle a mi sobrino en ahí recién sucede el accidente. Los familiares han pedido ayuda ya que la niña se encuentra en cuidados intensivos y apelan a la comprensión puesto que fue un accidente y no se trataría de un descuido de los padres. Los doctores si le desconectan o lo mueven o cualquier tipo de transición la bebé va a dejar por eso justamente es nuestro pesar que no lo muevan de allí de la salud ahorita que está la ministra de salud que se compadezca de este caso. La pequeña Jade se encuentra en el hospital de salud y para cualquier ayuda pueden comunicarse al celular 962 80 85 52 o al número de cuenta del BCP 355 91 58 34 18 0 39. Se le caía lágrima de sus ojos de mi sobrina no hablaba incluso como se le había afectado por esta parte uno de su naricita no podía respirar y solo se le hacía como un globo de sangre por acá y respiraba por la boca. ¿En qué posición estaba el cierre? ¿Cómo estaba puesto la cabecita de la bebé? La bebé estaba, o sea, como si la hubieras clavado algo acá y la hubieras dejado allí. Y la bebé estaba así, solo su ojito movía, pero ese entró así, o sea, más o menos en diagonal para acá. Por acá, por más o menos por esta parte salió. Y ella ya no puede hablar. No, no puede hablar, no puede, no puede hacer.